En Puerto Rico lo pidieron también, Panamá lo pidió también, en Chile lo pidieron también, y en Colombia lo pidieron también, Dominicana me pidió el danzar, Venezuela me pidió el danzar, los latinos quieren danzar, y en España me pidieron danzar, todo mundo quiere danzar, macarena, 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 danzar, macarena, todo mundo quiere danzar, macarena, danzar, macarena, todo mundo quiere danzar, macarena, 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 danzar, macarena, todo mundo quiere danzar, macarena, danzar, macarena, hasta la macarena, ya yo me acostumbre, con ella me quedo en la pelitumbre, que me ame aunque el diablo me lleve, esto es hasta que el amor No sé qué, belleza de caserío Hermosa, preciosa y le gusta el lío Mis pollitos que le pitan pío, pío Y todo lo que lleva ella es mío Pío, nada más y yo no lo comparto Costumbre, mi amor, lo vamos pa'l cuarto Y me jarto toda la noche entera Danza al Macarena Hey, 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 hey This is the remix I'm crying J5 Jamaican, C6 Longside, Japanese J5 Refix Macarena Tio supervisors Make the remix Ha 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 Say, listen to you Everybody do the dance al Macarena Everybody do the dance al Macarena Dance al Acarena Todo mundo quiere dance al Macarena Macarena, Macarena, danza al Macarena Todo mundo quiere dance al Macarena Danza al Macarena Los hombres quieren playa Bikini verano Baila Macarena, metido en arena Que arce en la mano, la guiale es más buena No quieren cerveza, quieren bucanan Quieren whisky hasta la mañana Pasa el ol' bar, Johnny Walker Black Puro tiempo de Biggie to pack This is L.O.J. Fight Black Everybody do the dance all Macarena, Macarena, Macarena Dance all Macarena Everybody do the dance all Macarena Do the dance all Macarena Everybody do the dance all Macarena, Macarena Macarena, dance all Macarena Everybody do the dance all Macarena Do the dance all Macarena Ayo, Japanese, them say them want to remix So I'll get from remix, you see me? Albisi Japanese LH Blah Pegelina 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 Motion Pegelina 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 Motion Pegelina Pegelina Motion Ride the sweep on the bicycle seat Tukalina 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 Y en el culé que no hay pero que valga Mojale la blusa, mojale la tanga Que el marido está dormido, está en panga Y más tarde dale tu tanda